Todo torcido, todo torcido, todo torcido. No, ni un poco torcido está. Bueno gente, lo lamento. Ya dije que conmigo se vienen a marear. Hoy les traigo... Marimar. Pero antes un montón de mierda y un montón de cosas que de mí se me encantan hablar porque puedo. Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si no estás suscripto, eso está muy mal. En el día de hoy, ¿qué voy a hablarles primero? De mí, de mí, de mí. Bueno, en el anterior capítulo de mi cabeza, aquí... Bueno, y me pregunté, me surgió la pregunta. Y ahora qué, ¿no? Como bueno, terminé las escenas de la película, me estoy por mudar, conseguí departamento. Pero bueno, estoy ahí, estoy en la mudanza. O sea, esto es un quilombo, pero bueno, ustedes solo ven esto por suerte. Por suerte es la magia del arte del... del film. Esto quería decir que me pregunté, ¿y ahora qué? ¿Viste? Y en el momento que me pregunté, ¿y ahora qué? Parece que lo tiré al universo, chicos. Parece que es mentira, ¿entendés? Y ahora qué tiré al universo. Tipo, a las dos horas, no puedo contar mucho porque tampoco no puedo, no puedo. Pero me encanta observar misterio. Recibo un mensaje de un amigue youtuber muy famose. Muy, muy famose. Con una propuesta que me encantó. Junto con otra gente, también otras personalidades muy interesantes. Eso es lo único que puedo decir. Y yo digo, wow, tremendo, me encantó. Entonces, es como... De eso se trata. Tipo, tirar al universo, no solo la pregunta y ahora qué, sino también estar con los brazos abiertos para recibir ese... De un montón de situaciones, surgen un montón de cosas, pero uno está enfocado en algo y no ve. Como todo se va acomodando. Todo cae por su propio peso. Es una frase que también la voy a... No, bueno, esa no es una frase mío. Es una frase súper... No sé, no sé quién la inventó. ¿Newton? ¿Es la verdad? ¿Todo cae por su propio peso? No sé, no sé. Pero se aplica a la vida, ¿entendés? Tipo, como que todo, a veces las cosas decantan. Como, bueno, terminé con esto, ¿y ahora qué? Y surge la duda y el miedo y qué sé yo. Y bueno, y surgirá algo, ¿me explico? O sea, no se puede vivir en la duda constante. Esto que lo digo a mí, como siempre les digo, que hablo conmigo mismo. Aprovechó este espacio para hablarme y repetirme y verme cuando estoy editando. Va, cuando le edito... Cuando estoy viendo el video que editó Jime. Jime, te quiero. Me parece que ya hablé bastante. Solamente quería comentar eso para generar un poco de intriga. Síganme en redes sociales. Apenas no lo puedo confirmar. Supongo que lo estaré confirmando por ahí. Así que síganme. No los voy a defraudar. Ah, esa es una frase tremenda. Voy a verme animar. ¿Les parece? ¿Les parece bien? ¿Les parece que me coma naranja? Les hago un pequeñísimo resumen. En el capítulo anterior, le regalan la vaca a animar. El chabón le pide matrimonio a animar. O sea, el rico le pide matrimonio a animar para casarse con una pobre y en venganza de su padre. ¡Tremendo! Sin decirle nada a animar. Marimar toda ilusionada. Porque es pobre, estúpida, forra, hija de puta. ¿Viste? Le dicen de todo en la cara a animar. Y ella ahí como... Si yo soy una pobre hija de puta. ¿Viste? Como tremendo. Pero también ella es una vaga del orto. Nadie le dice vaga igual. Me resupo que todos son vagos ahí. Ahí vamos al tema. Son todos vagos. No laburan los abuelos. No labura el padrecito porre, que recibe plata del estado. Esto lo vengo denunciando hace varios videos. No trabajan los ricos. No trabaja la mujer del de la hacienda. El único que trabaja es el que quiso violar a Thalía. Y el padre que está lidiando con una hipoteca. Tremendo. Y el otro quiere que la venda porque se la quiere gastar en putas. No lo dicen. No lo dicen. Pero está tácito. Estoy esperando que les caiga el karma uno por uno a todos estos. Así que acompáñenme. Curito a ver si encontraba al joven ese de la hacienda Santibáñez. El ricachón le dijo que el abuelo se quede en la casa porque él va a ir a hablar con él. Primero le ofrece matrimonio a ella y después dice que va a ir a hablar con el abuelo. Tipo, ¿por qué no entras, boludo? O sea, tipo, ¿por qué no exista tu abuela en la casa? Así, ah, bueno, voy a hablar un segundito con él. No. Él da mil vueltas, tira la novela, no entiendo. Y entonces el viejo se tiene que quedar ahí esperando que venga el otro. ¿Qué voy a hacer ahora mismo, Cruz? Voy para la hacienda esa. Voy a ver qué es lo que busque ese joven con nuestra nieta. Claro, tipo caliente. ¿Qué me dice que me voy a quedar acá esperando hasta que está bien el viejo? Una, bien el viejo. Un aplauso, un aplauso para una persona que toma una decisión como la gente. Porque si es lo mismo que aquel otro con nuestra hija Lupita se va a arrepentir. Este viejo quiere matar a alguien todo el tiempo. Pesado. Yo quiero saber qué pasó con la madre. Porque la madre del perro se murió y antes de morirse le dijo nunca reciban nada de ellos ni le digan quién es su hija prívenle de saber quién es y quién es su padre, qué sé yo. Y se murió. Le crearon culpa a los padres, ¿entendés? Tipo, ni aunque necesiten, ni que tengan hambre nunca acepten nada de él. Yo decía, ay, mamá, recaliente. ¿Viste? Tipo, como, recaliente. O sea, tipo, no tenés ganas de, o sea, que a tu hija le vaya bien, que a tus papás le vaya bien, te chupó todo un huevo, hija de puta. Tremenda la madre de Marimar también. No puedo empatizar con ningún personaje. ¿Tú sabes dónde puedo encontrar a mi papá? Esa es una camarera que sabe cosas del pueblo porque sabe cosas. Y la metieron así en un capítulo, después no apareció más y ahora, tipo, es la que sabe. ¿Sabes qué he decidido hacer? ¿Qué sobrino? Voy a hacer mi testamento a nombre de mi hija. Pero si no tiene el nombre de la hija, es boludo. Y si tiene el nombre de la hija, ¿por qué no la buscó antes? Te haces cargo, ¿entendés? No la haces que pase esos momentos de mierda, la educás, ayudás con la educación para que consiga un trabajo que le guste porque camarera no quiere ser. Antes muerta, dijo, más o menos. Te haces presente como padre. No. Yo, tipo, cuando me muera le dejo todo. Con eso saldo deudas. ¡No! Tremendo el padre. ¡Ay, qué horror! ¡Qué gente del orto! ¿Cómo entró usted? Por la puerta. ¿Cómo iba a ser? Por la puerta, vieja pu... ¡No! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Cálmese. Estamos haciendo una novela para todos. Abuelo de... Dios sé quién es. No hace falta que me lo... Abuelo de... Se había olvidado la letra. Por favor, váyase. No vaya a ser que lo vayan a ver y lo echen de aquí a la fuerza. Nadie tiene por qué echarlo. ¡Ay! Que lo quería echar a la fuerza. Es un simple abuelito de, tipo, 100 años que, tipo, lo soplás y se muere. Entonces, tipo, ni se cae. Se muere directamente. Decirle que lo vas a sacar a la fuerza. ¡Dale, boludo! Déjame con él, perfecta. ¡Oh! ¡Oh! Tipo, ella es mala. Quiero que me diga qué se trae usted con mi nieta. Quiero saber por qué le mandó la vaca. ¿Por qué le mandó la vaca? ¿Qué anda buscando usted de ella? ¿Qué? Tremendo. ¿Y ahora le va a decir venganza? ¿El abuelo es capaz de prenderse de cómplice? Si se trata de mentirle a Marimar, ¿entendés? Él está de acuerdo. Yo zorrate viejo y sé que nadie da nada por nada y menos a una muchacha tan jovencita como mi nieta. ¿Vos querés su panocha? Sí, abuelo. Él quiere su panocha. Pero también quiere elaborar una gran venganza contra su padre utilizando a tu nieta. Te digo que no sé nada y ya lárgate, no me estés molestando más. Tu padre multimillonario. Ven que termina siempre, siempre las dos veces que apareció, tipo se queda hablando sola y mira acá. Es su momento y ella dice yo sé que aparezco una vez cada mil episodios, pero quiero mi momento a cámara. Tremenda. Me encanta. Eso se va a leer. ¿Oíste bien, tía? Voy a ponerlo todo a nombre de mi hija. Pero su nombre... Le pusieron Marimar. Sus abuelos me lo mandaron decir en una carta. Marimar Pérez, el apellido de su madre. Marimar Pérez, tipo vas ahí... Ah, pero quizás él no sabe dónde está. Él no sabe el lugar. Pero cuando te mandan una carta no dice el remitente. Yo pienso buscarla cuanto antes, tía. Ahora que estoy vivo y puedo hacerlo. Pero si no la encuentro voy a dar los datos necesarios para que la busquen y la encuentren aún después de muerto. Se toma mucho tiempo, tipo bueno, voy a hacer esto, la voy a buscar. No, bueno, es verdad, hace cuántos años que está disponiendo. Entonces, tipo, ya voy. Ahí voy, ¿eh? No, para guarda que vengo. Guarda que... No, señor, por favor, diga algo y hágalo. Mirá la carta el remitente debe decir de qué pueblo es. En el pueblo hay dos personas, ¿entendéis? ¿Dónde está la pobre mugrienta? Te van a decir y te van a señalar dónde está y si soy tu padre, tus abuelos me ocultaron dónde estabas. Uy, tremendo para los abuelos. Bueno, tremendo los abuelos también. La muerte me va a llegar de un momento a otro y quiero estar preparado. Voy a hablar con mi apoderado, con Roberto Pillastre, para que proceda con lo del cambio del desamito. Pareciera que él tiene como una enfermedad, pareciera ser cardíaca y no lo dicen. como que se puede morir en cualquier momento, ¿entendéis? Como de sopetón. Cometí un pecado. Te escucho. Pues es que... Mejor no le digo nada. Marimar, habla. Me masturbo pensando en usted, padre. ¡Tremenda! Me iba al carajo la novela. Y él yo también, Marimar. ¡Ah! Y se empezaban a besar. ¡Padrecito Torre, no! ¡No! Eso hubiese sido un vuelco interesante en la novela. Pero, no, creo que es un poco más predecible. Si algo que a usted no le gusta, padrecito, va a sumer. Es que la de veces que usted me ha dicho que no lo haga. Ah, ¿sí? La de veces que te ha dicho que no lo hagas y te has atrevido a hacerlo. Sigo pensando en qué se masturbo pensando en el padrecito. Fui a la cantina de selva. ¡Es posible, Marimar! Ay, pero mire, padre, es que yo... Pero no es pecado eso. ¿Qué le enseñan a esta chica? ¿Qué es pecado ir al bar de celia? No es lugar para una muchacha como tú. Sí, pero que no... Ahí le ofrecieron trabajo. Tipo, ¿y vos qué haces por Marimar? Te metés en su vida, nada más. Dice, ese no es lugar para una chica como vos. Perdón, ella puede ir a donde quiera, cuando quiera, y vos no tenés por qué decirle qué puede hacer y qué no. Puedes aconsejarle. Ahí lo van más que vagos y borrachos sin oficio y sin beneficio. Vagos, borrachos, vos. Vos, pasando seguramente a esta mina y no crees que Marimar se entere. ¿Y por qué estás tan segura de que Selva sabe dónde encontrar a tu papá? Pues que... Yo me lo imagino. Como ella ya no está tan joven y tiene tantos años aquí en San Martín de la Costa. La trató de vieja, la otra llegué con charla azurte. De haberlo conocido, padre. Pues ya ves que no. Y te prohíbo que vuelvas a ese lugar, Marimar. ¿Quién es él para prohibir qué? ¿Quién le da autoridad? ¿Quién le da autoridad a este señor? Karma para el padrecito porre también. No veo la hora. ¿Y usted? ¿Usted no sabe nada de él? No. ¡Uh! Padrecito porre está picando. Parecito porre está diciendo mentiras. Parecito porre está diciendo que no conoce cuando en realidad sí lo conoce. ¿Usted no sabe nada de él? No, no, Marimar. Cuando llegué a San Martín ya tú habías nacido. Y lo que sé es lo que tus abuelitos me han contado. Ay, padre. Bueno, no. Puede ser que no esté mintiendo. Puede ser que sea verdad. Yo supiera dónde encontrarlo. Me hace tanta falta. Si lo tuviera ahora a mi lado todo sería tan distinto. Sí, ella tipo dice que quiere volver a encontrar al padre porque su papá le compraría un montón de cosas para el pelo y zapatos. ¡Wow! Tremendo. ¿Sabe con quién está platicando el joven Sergio allá afuera? Con el abuelo de la mugrosa de la playa. Ay, malísima esta mina. Con el abuelo de la mugrosa. Me encanta. Es mi personaje favorito. Es una mazunieta. Me da pena verla buscándose la comida y ustedes tan viejitos ya. Mire, joven, a lo mejor su comportamiento es bueno. Pero yo quiero decirle una cosa. Mejor me deja marimar tranquilita. ¿Me entiende? ¿Pero por qué, don Pancho? Ella es una inocentona que no conoce bien la vida. Está muy alebrestada con usted. Yo diría que hasta está enamorada. Bueno, el viejo sabe por viejo y no por bañoso. ¿Cómo es? Hay pan, pan, hay vino, vino sobre las cartas a la mesa. Bueno, no sé. Cuestión que el viejo tiene años recorridos y a mí no me la vengan a contar. Vos querés la panocha de mi nieta y yo te digo, mi nieta, está volada, no entiende nada. ¿Entendés? No te metas con ella, está enamorada y siento que vos o la querés poner nada más No, yo creo que el abuelo intuye que solo la quiere poner. ¿Entendés? Y yo creo que la quiere poner y aparte no se imagina que también quiere elaborar una venganza alrededor de ella. Por culpa de un hombre rico como usted, mi hija, la madre de Marimar, fue desdichada. Bueno, a ver, sé más específico con qué significa fue desdichada. No estamos entendiendo todavía cómo murió, qué pasó, no están contando. Más allá de eso, estás diciendo que todos los ricos son iguales y todos los pobres son iguales, como, no, eso también es clasismo. No sé, igual creo que no porque no es la clase oprimida. No tengo idea, eso no puede generalizar, todos los ricos son tal, ni tampoco todos los pobres son, no se puede, no se puede porque todos somos singulares, todos se puede, hay que conocer a la persona. Quizás el chabón es bueno, ¿entendés? Pero bueno, también, a ver, tiene razón el abuelo al final, es un pelotudo y busca venganza. Yo no pienso hacerle daño, dice él, pero si estás elaborando una venganza alrededor de ella. ¿Me da su palabra de honor? Váyase tranquilo. ¡Ay, es un hijo de puta! ¡Es un hijo de puta! Porque ni siquiera el abuelo a punto de morirse que te viera a pedir por favor, tipo que se le murió la hija, que eso yo, que te cuenta toda la historia, que eso yo, y vos, yo no pienso hacerle daño, váyase tranquilo, tiene mi palabra de honor. Hijo de puta, este quiero que le caiga el más karma de todos a este, porque este lo tengo acá desde el día uno. No le haré daño, al contrario, le voy a hacer bien. Le voy a hacer bien, lo tremendo. ¿Pero por qué te molestas, Angélica? ¿A qué tiene que venir ese viejo? ¿Pero por qué te molestas, Angélica? ¿Por qué te pasa, Angélica? Es la única línea que va a tener esta mujer en toda la novela. Seguramente a meterle a su nieta por los ojos a Sergio. ¿Por qué vive ahí adentro? ¿Alguien me puede explicar por qué la mejor amiga de ella vive adentro de la casa? ¿Entendés? Tipo, no tiene ningún lugar a dónde ir. Más de lo que ves. A lo mejor vino a darle las gracias por la vaca que dice tu marido le mandó. ¿Tú crees? Claro. ¿Qué otra cosa puede ser? Yo creo que la señora Mónica tiene razón. No sé, no sé. ¿Qué se mete la otra? ¿Quién le preguntó? ¿Dónde está? Hacé la cama y cállate la boca. ¿Eso es clasista? No, no es clasista. El chiste es clasista. Estoy segura que Selva sabe dónde encontrar a mi papá. Ay, pero la condenada no me lo quiso decir, pulgoso. Y si siempre la trataron como el orto, tipo, siempre le decían ni en pedo de trabajo acá, este lugar es un asco, no sé qué, estoy en pedo de trabajo acá, igual la otra se podría copar y decirte, sí, mira, tu papá es esto, tu papá es millonario. Como quisiera tener a mi papá cerca de mí, pulgoso, para que me ayude. Sobre todo ahora que estoy enamorada de Sergio. ¿A poco? Ay, tan bonito que es. No entiendo, cuando, justo cuando viene Sergio ella está toda embarrada, tipo, no puede estar más sucia y acá de repente está maquillada, peinada. Ay, pulgoso, ojalá algún día quisiera de verdadita casarse conmigo. O sea, ojalá algún día quisiera de verdad casarse conmigo. O sea, ella intuye que es mentira, lo da, asume que ya que es una mentira, pero dice, ojalá que algún día lo diga de verdad, no entiendo. Ay, hombre de Dios, menos mal que regresaste. Ya me tenías con Jesús en la boca. Con Jesús en la boca. Yo tipo me imagino cuando dice con Jesús en la boca, no entiendo. Y que me vienen en una cruz metida en la boca, tremendo, que estaban chupando a Cristo. Ay, pensando que ibas a hacer un disparate con ese machete que te llevaste. No, el que se va a un machete. El viejo puede hablar. Voy a hablar con el tipo y le hice un machete. Cualquier cosa, la cosa se pone jodida machetazo, ¿entendés? Tipo, como el viejo no iba a vender con chiquitaje. Dice que quiere ayudar a Marimar porque le da lástima y que no piensa hacerle ningún daño. Bendito sea Dios. Me dijo que todo lo contrario, que va a hacerle bien. ¿Y tú qué crees, Pancho? Pues a lo mejor estamos pensando mal. Si me mintió y me quiere fastidiar a la muchacha, así viejo como estoy, me lo echa el pico. Eso te lo juro. Fastidiar lo están usando como coger. No entiendo, el problema es que se la coja o el problema es que la use para vengarse de sus padres. Ese es el problema, no que tenga relaciones sexuales con ella. Aquí está el joven Sergio, señora. ¿Qué te parece? Es el cuarto que vas a ocupar con tu esposa. Me parece una cagada, me parece horrible, está horriblemente decorado, da tristeza y da gana de pegarse un corchazo. en medio de la cien. ¿te gusta el cuarto? Muchísimo. Mi esposa y yo vamos a ser aquí muy felices. ¿No ha venido el joven Sergio? No, mija. Soy tan poco vino. Él no vino, Marimal, pero yo sí fui a... Uuuu, girl. Me encanta, tipo, el abuelo Sassy, tipo ahí, él no vino, pero yo sí fui. Uuu, girl. Esperamos que sea de nuestra clase. ¿Te preocupa mucho eso? Sí. Soy dueño de casarme con quien me parezca, pero aún puedes evitarlo. Uuuu, se lo está dando a entender. Le está diciendo, sí, es Marimal. Y él dice, no, yo tengo una hipoteca, ¿entendés? Te casas con una familia rica. Dame mi dinero y me marcharé enseguida de San Martín de la Costa. Uuu, encima le dice, dame la plata y me voy a la mierda y la otra va a quedar toda ilusionada con que... Ay, hijo de puta. ¿Por qué no dejas de hacer tantas farsas, papá? ¡Sergio! Sé la verdad. Sé que tienes la hacienda hipotecada. ¡Aaah! Tremendo, tremendo. ¿Quién te ha dicho eso? Me enteré y punto. No. Por favor, papá, no lo niegues porque me decepcionarías más. Al menos ten el valor de aceptarlo. Pues sí, hijo, es cierto. No tuve más remedio que hipotecar mi parte. Hay que sincerarse también. Pero el padre está haciendo lo que puede también. El pendejo este no lo banjo. Te repito que voy a pagar la hipoteca. Más te vale, papá. Porque no te voy a perdonar si por tu culpa me quedo en la calle. A ver, mi pregunta es, ¿qué estás haciendo vos con tu parte? Porque si supongamos que, claro, él tiene una parte por ser un hijo mayor legal y el otro por ser el padre tiene una parte cada uno. No sé cómo funciona eso. Ponele, ¿no? ¿Vos qué estás haciendo? Porque no estás aportando, no estás laburando, no está nadie y te querés vender tu parte y te la mierda. Le pregunté qué se traía contigo. ¿Por qué te ayudaba tanto? ¿Por qué? Hasta te había mandado a una vaca. Y es que le contestó, abuelo. Que lo hacía de puritita lástima. ¿Por qué? ¡Ah! El abuelo, tipo, no tiene ningún tipo de filtro. El abuelo te va a decir, te canta la... me dijo que por pura, pura lástima que te tiene de tan pobre, pobre y sucia, mugrosa, asquerosa que sos, querida. Pero el joven Sergio le dijo que nunca te iba a hacer daño. Al contrario, que siempre te iba a hacer bien. Y esto se cree en todo. También, viste, hablé con él y me dijo que es bueno. Ah, bueno, todo piola. No, ¿qué? Pará, pará, conocílo, sacá tus propias conclusiones. Él es muy bueno y me quiere mucho. Como yo también lo quiero a él. Ay, mija, ¿tú estás enamorada de ese muchacho? ¿Vos sabés que sí? Pregúntame a usted, papá Pancho. Contéstale a tu abuelo, Marimar. ¿Qué te metés en mi vida, vieja puta? Si me giras, Marimar se revelaba. No, no, pero me parece como que está aquí. ¿Qué te importa? Déjame, qué sé yo, déjame vivir mi vida. Porque tú no puedes enamorarte de ese muchacho. Tú no eres igual que él y nunca serías feliz. La que le dice lo que tiene que hacer. Dios mío. ¿Sabés qué? Pulgoso. Ni me digas tú. Vamos a ir a buscarlo. Qué pesada, se va a meter en la hacienda. Él me ha prohibido que vaya a buscarlo a la hacienda. Ya no me aguanto las ganas de verlo. Así que ahorita y a ti mismo nos vamos para allá, Pulgoso. Me parece bien igual lo que hace porque el chabón le dijo no, te prohíbo que vengas a verme a la hacienda y después lo propone en casamiento. A ver, si voy a ser tu futura mujer, vos a mí no me vas a prohibir que yo vaya a visitarte a donde se me canta el culo. Yo voy cuando quiera, donde quiera, ¿me explico? O sea, como prohibir me parece un poquito fuerte. Quienes decir, a ver, poner espacio y decir, che, mira, me gustaría que en lo posible no invas mi espacio personal. Bueno, también él tiene derecho, pero es raro toda la relación. No la quieran justificar, es rarísima. Se conocieron cuatro días, no se besaron, le proponen casamiento, le prohíbo ir a la hacienda, el otro va igual. Bueno, ya, pulgoso, deja ver, pues. ¿Qué haces aquí, muchacha? Don Renato, yo, es que... ¿Ya recibiste la vaca, no? Sí, allá está. Sí, recibió la vaca. Ya está en el jacal, gracias por mandármela. ¿Qué quieres ahora, entonces? No está, Sergio. ¿Quieres pedirle algo? No, no, lo que pasa es que quería verlo. Mira, muchacha, no te aconsejo que lo molestes ahora, está muy ocupado, anda de casorio. ¿De qué? Pasumecha, el galanazo le está jugando chueco. De casamiento, sos boluda, Marimar, te propuso casamiento, y dice que está de casamiento, ¿entendés? Es porque es tu casamiento, ella no lo puede creer, se ve. Ah, pero es que mi hijo no te lo ha dicho, muchacha, pues entonces te lo digo yo, Sergio. Bueno, en fin, Marimar, no sé, le dice, Sergio se va a casar, y ella, no puedo creer que esté con otra, tipo, no, es tu casamiento, boluda, lo que ella no sabe es que es una venganza, pero ella sabía que ella se iba a casar, ella le propuso casamiento. Bueno, la verdad, los guionistas, medio que, estaban consumiendo cosas raras, escribieron, pasó el guion, y, bueno, nada, hay baches, hay baches, chicos, a veces pasa, a veces pasa. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video, suscríbanse para más videos, y para mantenernos actualizados, todas esas cosas, siganme en las redes sociales, que siempre digo, al final del video, para recordarlas, las menciono un poco al principio, y en el medio también, comenten, chau. ¿Papá Pancho no puede salir del jacal? Tiene que estar aquí, para que cuando él venga, pues, él lo encuentre. ¿Pero yo no puedo estar aquí metido toda la vida, mi hijita? Claro, el que tipo se tiene que quedar ahí encerrado, esperando que el otro se le cante a volver, ¿por qué no le dijo, Marimar te a quedar con tu abuelo? ¿Está dentro? Sí, está dentro, vos lo voy a ver, ¿entendés?